Hoy, como cada 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIQ, queremos denunciar todas las violencias que seguimos sufriendo por el simple hecho de ser y mostrarnos como somos. Un día como hoy, en el año 1990, la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad mental, pero 30 años después, la transexualidad, aún con distintas menciones, sigue recogida en los manuales de diagnósticos psiquiátricos. Desde aquí, nuestro rechazo absoluto a la patologización de las personas trans y sus vivencias. Defendemos la autodeterminación de género como derecho fundamental, ya que nadie, salvo la propia persona, puede determinar quién es. Por ello, seguiremos saliendo a la calle a reivindicar lo que somos y a defender nuestros derechos. Así denunciamos al gobierno de Navarra y al INAI por los recortes y la gestión irregular del servicio LGTBI-Catalingune, porque recortar en servicios es recortar en derechos. Pese al intento de Pink Washing o Lavado Rosa, tanto el GN y el INAI, los recortes del servicio Catalingune, representan una LGTBI-fobia institucional trascendental. Frente a ello, reclamamos unos servicios LGTBI públicos que sean de calidad para toda Navarra. ¡Menos policías y más orgías! Vemos con preocupación el retroceso en materia de derechos, el auge del fascismo, así como de los discursos de odio. Nos parece lamentable que en este contexto cada vez más agresivo, desde ciertas posiciones feministas se defiendan discursos totalmente transfobos y se llega a reclamar la denegación de derechos de las personas trans. Frente a un feminismo trans excluyente, defendemos un transfeminismo fuerte, capaz de generar alianzas plurales y sólidas. Queremos recordar que las personas LGTBIQ+, disidentes, hemos sido históricamente y seguimos siendo obligadas a abandonar nuestro país o territorio de origen. Les compas solicitantes de asilo y refugiares se enfrentan a miles de violencias durante todo el proceso migratorio. Denunciamos que las fronteras y las políticas migratorias eurocéntricas son racistas y perpetúan violencias estructurales también sobre miles de otras compañeras racializadas, desplazadas y migrades. Reivindicamos el derecho a vivir una vida digna y hacemos el llamamiento a la autoorganización, la autogestión y a tejer redes de apoyo para hacer frente a este sistema heteropatriarcal, racista y capitalista. ¡Es resistencia! 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 ¡